¿Sí? Vale. Es Oscar, creo. Sí. Muy bien, bueno, pues lo primero, buenos días a todas y todos y ya estamos una vez más en una de las reuniones de la red de accesibilidad de plena inclusión. Hoy el tema, bueno, pues lo proponía sobre todo a las compañeras de Navarra. Queríamos hablar y profundizar más. Ha salido varias veces el tema del lenguaje claro, lectura fácil. Se nos ocurrió, bueno, pues contar con una persona invitada para realizarlo y llamamos a… Voy a pedir que silenciemos los micrófonos, ¿vale? Para que no entre como mucho ruido. Gracias. Nos recomendó, contactamos con Cristina Carretero, que es una, bueno, pues una persona también con la que hemos tratado y hemos coincidido bastante y una referente en la materia. Nos recomendó a la persona que tenemos aquí invitada, a Víctor González Ruiz, que precisamente porque es una de las personas que desde España está pendiente más de… Bueno, pues estás colaborando con el desarrollo de la norma ISO, una norma internacional sobre este tema, sobre el lenguaje claro. Tú trabajas, corrígeme si me equivoco, en la presentación y también la añades, Víctor Manuel, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tu área de conocimiento en la traducción e interpretación. Y, bueno, pues estás como investigando sobre todo en esto, traducción, lengua y derecho, con especial énfasis en este lenguaje claro. Y te habíamos enviado algunas preguntas, sé que tienes preparada una presentación, pero, bueno, no sé si quieres añadir algo más, Víctor. Lo primero, muchísimas gracias y buenos días por estar aquí. Ok, vale. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y a Cristina Carretero por darles también, servir de intermediaria. Yo, la verdad, bueno, tengo un poquito de miedo porque como tengo a tantos expertos delante, la verdad, claro, mi ámbito de trabajo es la traducción y la interpretación, la traducción específicamente y la traducción jurídica. Entonces, desde ahí es de donde he trabajado más la cuestión del lenguaje claro, de la comunicación clara, y es algo que realmente, pues, centra un poco todo lo que hago en la docencia, en la investigación y todo eso, ¿no? Bueno, y en cuanto a la norma, pues sí que es verdad que he estado un poquito más implicado, pero sencillamente como revisor, no soy parte activa de la elaboración de la norma, pero sí que, digamos, que de alguna manera he seguido el desarrollo y he participado en la revisión de alguna de los borradores. Entonces, bueno, desde ese, digamos, desde esa contribución es lo que es como vengo un poco a hablarles, ¿no? Y a explicarles o a responder algunas de las preguntas que tú me planteabas, Olga, ¿vale? Entonces, bueno, imagino que después de cada pregunta, pues, habrá como, digamos, bueno, lo íbamos a tratar un poquito como una charla informal, ¿no? Para que no sea yo solo hablando. Entonces, me imagino que muchas de las cosas que diga también, pues, ustedes podrán apuntillar un poquillo, es decir, matizar muchas de las cosas que diga, ¿vale? Así que, bueno, sean indulgentes si cometo algún error con respecto a alguna cosa que diga sobre lectura fácil, ¿vale? O sobre alguna cuestión que les incumba más, ¿vale? Entonces, si les parece, voy a compartir la presentación, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, voy a ver, compartir contenido. Vamos allá. Ok. Bueno. Vale. Básicamente... Víctor, se está compartiendo, yo no sé si va a pasar el resto, ahora, ahora se ve, perdón. Sí, ahora sí, ¿verdad? Sí, es que tardó un poquito, sí, vale. Ahora sí, lo ven todo, ¿verdad? Creo que sí, vale. Yo sí, no sé si el resto quiere... Sí, 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 yo también. Vale, bueno, ok. La verdad es que he utilizado una presentación básicamente para estructurar un poco la charla, para no irme por los cerros de Úbeda y también para que quedara como, digamos, documentación para ustedes, ¿vale? Para el final. Vale. Voy a, como digo, estructurar la presentación a partir de las preguntas que en un principio me planteó Olga. Y, bueno, la primera pregunta era, ¿en qué fase está la norma internacional sobre el lenguaje claro? Bueno, y para empezar, bueno, la norma tiene este título provisional, imagino que quedará como el definitivo, que es Plain Language, Part 1, Governing Principles and Guidelines, que es básicamente lenguaje claro, primera parte, principios rectores, por llamarlo de alguna manera, y directrices. Y en principio tiene ese número, digamos, asignado, 24495. Antes que nada, bueno, pues, estaría a presentar un poco los antecedentes de la norma, ¿vale? Digamos que la norma surge de, es una idea de la International Plain Language Federation, ¿vale? Que aparece ahí y que a partir de ahora, si les parece, voy a llamar Federación Internacional, para, digamos, ser más simples a la hora de decir las cosas. Y esa Federación Internacional se creó en, no recuerdo en qué año, pero ya en la década del, o sea, en el siglo XXI, y viene a ser como una especie de proyecto que, en el que, digamos, se englobaba a tres asociaciones internacionales de lenguaje claro, ¿vale? Dos de ellas de carácter internacional más puro, en el sentido de que son muchas naciones las que están involucradas en ellas, y una última, el Center for Plain Language, que es exclusivamente estadounidense, pero que también tiene una gran relevancia por las figuras que, digamos, son parte de ese centro. Las otras dos asociaciones, que son las que nombraré con cierta frecuencia en la presentación, son el Plain Language Association International, que también voy a llamar de ahora en adelante Plain, y la otra sería Clarity. La Plain es una asociación que, digamos, que se dedica al lenguaje claro en todos los ámbitos, digamos, sanitarios, administrativos, jurídicos, privados, etcétera, mientras que Clarity es una asociación que defiende o que promueve el lenguaje claro, pero solamente en el ámbito jurídico. ¿Vale? Digamos que el proyecto este de Federación Internacional tenía como, digamos, prioridades, o tiene ahora mismo como prioridades básicas, pues la creación de definiciones acerca de lo que es todo la realidad del lenguaje claro, crear una norma internacional, que está en ello ya, ¿vale? Y también, digamos, desarrollar un poco la idea de cómo formar y cómo certificar la utilización del lenguaje claro en todo el mundo. Bien, entonces, digamos que fue idea de la Federación Internacional, como digo, plantear la propuesta de una norma. Y eso hizo en 2010 a través de un número, digamos, monográfico que se publicó en la revista, en la publicación periódica de Clarity, que se llama The Clarity Journal, en el número 64. Digamos, ese número monográfico tenía que ver con proyectos o propuestas de futuro, ¿vale? Sobre cómo desarrollar la idea del lenguaje claro y de desarrollarlo sobre todo como posibilidad profesional, como realidad que asumieran las administraciones públicas de los distintos países, etc. Y entre esos proyectos o posibilidades de futuro estaba la de crear una norma sobre lenguaje claro. Pasaron ocho años hasta que finalmente la Federación Internacional creó una comisión de estudio para ver cómo podría, digamos, llegarse a crear una norma sobre el tema. Y en 2019, ¿vale? La Federación Internacional pidió al órgano normalizador de Australia, que se llama Standards Australia, le pidió proponer a la ISO desarrollar una norma sobre lenguaje claro. Finalmente, este órgano de Australia, el órgano normalizador, presentó la propuesta a la ISO y en septiembre de 2019 se aprobó esa propuesta para desarrollar la norma, ¿vale? Es decir, que todo es bastante reciente y todo ha ido bastante rápido, hay que decir, una vez que se ha aprobado la, digamos, el desarrollo de la norma. En cuanto al desarrollo, digamos que tras que se aprobara la propuesta por la ISO, la Organización Internacional, pues, creó un grupo de trabajo que se llama ese Working Group 11, ¿vale? Que de ahora en adelante va a aparecer como WG 11 para, digamos, desarrollar la norma. Y ese grupo de trabajo se integró en el Comité Técnico número 37 que se dedica a la lengua y a la terminología. Y a partir de ahora, pues, cuando me refiero a ellos, veremos que es TC37, ¿vale? Este Comité Técnico. El grupo de trabajo número 11 está compuesto por aproximadamente 50 miembros procedentes de 17 países, entre ellos España, y además también tiene representantes de las tres asociaciones que conforman la Federación Internacional, que son Plain, Clavizzi y el Centre for Plain Language. Vale, una de las exigencias de ISO, y aquí, bueno, ya les aviso, que, bueno, no estoy muy ducho en todo lo que es la, digamos, el procedimiento de creación de norma de ISO. Entonces, bueno, digamos que me he asegurado de que todo lo que digo es correcto, pero puede ser que cometa alguna, digamos, imprecisión en algún momento. Bueno, sean indulgentes en ese sentido, ¿vale? En principio, ISO exige, digamos, una especie de modelo de lo que podría ser la norma, digamos, en ese momento inicial. Y a ese modelo inicial o a ese borrador inicial se le conoce como Expert's Draft, que vendría a ser como el borrador de los expertos, ¿no? El borrador, digamos, básico. Y entonces, bueno, este borrador básico se encargó a tres figuras bastante relevantes y angloparlantes, es decir, hablante de inglés, con el inglés como lengua nativa, vale, tres figuras del lenguaje claro para que lo redactaran. Estas tres figuras redactaron un borrador inicial, un borrador básico, ¿vale?, que después revisaron los miembros del grupo de trabajo número 11. Y tras la revisión, tras incorporar los cambios y las sugerencias, ¿vale?, las que convinieran en ese borrador inicial, digamos que ese borrador se convirtió en la versión 1.1. A partir de ese borrador 1.1 se creó una comisión redactora en el grupo de trabajo, ¿vale?, y esa comisión redactora creó el segundo borrador, lo que vamos a llamar la versión 2. Esa versión 2, ¿vale?, fue enviada a los miembros de las tres asociaciones que conforman la Federación Internacional para que la revisaran. Es decir, hubo, digamos, como una serie de miembros voluntarios entre los que estaba yo, ese fue mi acceso a la norma, ¿vale?, para revisar la norma y hacer sugerencias de esa versión 2. Esto ocurrió a finales de 2020, es decir, hace unos meses, y se entiende que ahora se está trabajando en una tercera versión. De esa tercera versión podría ser que hubiera una cuarta versión, etcétera, y se espera llegar a una versión definitiva a mediados de 2021. Y a partir de esa versión definitiva, ¿vale?, pues se confía en que la ISO la apruebe formalmente en verano de 2021, con lo cual, si estas previsiones se cumplen, pues se entiende que en verano de 2021 ya podremos contar con una norma internacional sobre el lenguaje claro. Se entiende que son los miembros participantes del Comité Técnico 37 los que tienen que aprobar esta norma. Con respecto a aspectos relevantes de la norma, hay que decir que, bueno, que para empezar el cumplimiento de la norma va a ser voluntario, no obligatorio, y después en cuanto al espíritu de la norma, digamos que la norma, lo que se pretende con ella es que sirva de apoyo, que ayude a orientar, ¿vale?, a redactores para lograr una comunicación eficaz centrada en el destinatario y sus circunstancias. Se entiende que la norma no pretende ser una guía de estilo ni pretende ser un manual de redacción, por lo que dentro no vamos a encontrar, digamos, indicaciones específicas de cómo redactar en una lengua concreta o de cómo hacer las frases más comprensibles, es decir, no va a ser una guía de estilo concreta ni un manual específico, esa es la idea, sino que solo va a incluir principios aproximadamente generales, entre otras cosas porque se pretende que la norma sea aplicable en muchas lenguas distintas. Realmente la pretensión es que sean el mayor número posible de lenguas, ¿vale?, aunque, bueno, siempre va a haber alguna lengua en la que no sea posible aplicar esos principios generales, pero en principio, digamos, ese es el espíritu. Y esto es algo, bueno, que, digamos, es una reflexión que hago yo y la idea es que al hablar de la norma en todo momento, ¿vale?, en lo que es el texto de la norma, se alude solamente a la creación de documentos, se habla de autores, de redacción de ese documento, de destinatarios de esos documentos creados originalmente y en ningún momento, ¿vale?, y aquí lo hago por establecer también un paralelismo con la lectura fácil, en ningún momento se habla de adaptación de documentos en lenguaje claro. La cuestión es que aunque no se habla explícitamente de adaptación, sí que yo creo que tomado de manera amplia ese concepto de creación, sí que podíamos entender que un documento que ya existe podríamos recrearlo, ¿vale?, utilizando, pues, los principios del lenguaje claro, ¿vale? O sea, que aunque explícitamente la norma no hable de creación, yo creo que, digamos, los principios que contiene se prestan perfectamente a la adaptación o recreación o reformulación de algún documento ya existente en lenguaje claro. La norma se estructura en torno a cuatro principios, ¿vale? No voy a entrar a fondo, digamos, en ello, en principio, porque además cuando se nos dejó la norma para revisarla también se nos pidió confidencialidad, entonces, bueno, todo lo que estoy diciendo aquí realmente forma parte de notas de prensa que se han comunicado, de cuestiones que se han comunicado también en congresos y en encuentros, digamos, públicos, así que, bueno, pero sin entrar en detalle o en demasiado detalle eso con respecto al contenido, sí que se pueden decir muchas cosas sobre cómo es la norma, ¿vale? Entonces, una de ellas es cuál es la estructura y la estructura es, digamos, se basa en los cuatro principios rectores, ¿vale? Que podemos derivar de la definición del lenguaje claro que da la Federación Internacional. Como les dije antes, una de las prioridades de la Federación Internacional era ofrecer una definición de lenguaje claro, ¿vale? Que un poco sentara la base para, digamos, cualquier tipo de asociación internacional, cualquier ejerciente del lenguaje claro, cualquier estudioso, etcétera. Y esta definición que aparece a continuación y que nombraremos después también viene a ser la definición a la que se llegó finalmente, ¿vale? A partir de, pues, del trabajo conjunto junto de las distintas asociaciones. La que tenemos aquí es la versión en español. Digamos que la versión original sería en inglés y la propia Federación Internacional en su página web incluye la traducción a otras lenguas, incluido el catalán. Estas traducciones han sido realizadas por los propios miembros de la Federación Internacional. Hago una punta aquí y es que cuando hago referencia a alguna página web, ¿vale? Verán que al final de la presentación están los vínculos a esas páginas web, ¿vale? Que iré nombrando a lo largo de la presentación para que tengan acceso a esos recursos, digamos, pues, una vez que haya terminado la presentación. ¿Vale? Pues, volviendo a la definición, la Federación Internacional llegó a esta, ¿vale? Y esto es como ello define el lenguaje claro. Un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información. Las cuatro palabras, básicamente, que están en negrita y alguna más, pero bueno, los cuatro verbos que están en negrita, ¿vale? Serían la base de esos cuatro principios rectores, ¿vale? Que se convierten en lo siguiente, es decir, el principio, en primer lugar, de que la información debe ser pertinente, es decir, que es lo que necesita el lector, que es fácilmente encontrable, es decir, que se puede encontrar de manera sencilla dentro del documento. El tercer principio sería que la información ha de ser comprensible, ¿vale? Y en cuarto lugar, que la información ha de ser utilizable. Cada uno de estos principios rectores comprende varias directrices también de carácter un poco más específico, pero también de carácter general. Y cada una de las directrices, a su vez, incluye ejemplos de técnicas específicas que nos servirían para poner en práctica esa directrice. Estas técnicas solo se enuncian, ¿vale? No se desarrollan, no se ilustran, y tienen un carácter mucho más específico, ya que se refieren a acciones, ¿vale? Y a instrucciones concretas. Estas técnicas, digamos, y aquí vuelvo a entablar un puente con la lectura fácil, es lo que más se parece a las pautas y recomendaciones, por ejemplo, que aparecen en la norma sobre lectura fácil, ¿vale? Estas técnicas. Lo que pasa es que aquí, digamos, no tienen un carácter exhaustivo, ¿vale? No se ilustran, no se ponen ejemplos, solamente son, digamos, digamos que, bueno, o sea, no se ponen ejemplos con frases, pero sí que suponen solamente ejemplos de cómo se podrían aplicar las directrices, ¿vale? Volviendo a los principios rectores, ¿vale? Para hablar un poquito más de ellos, en cuanto al principio de la pertinencia, de que la información debe ser pertinente, ¿vale? Pues bueno, tiene que ver, sobre todo, está centrado en lo que es el lector y el contenido, ¿vale? Ese principio, y entre otras cosas alude a la necesidad de que la selección del contenido sea ética, ¿vale? Y a mí esto, bueno, me hace pensar en que esto emparenta lo que es el lenguaje claro con la idea de la transparencia, ¿vale? Y un mayor equilibrio en las relaciones, por ejemplo, entre un usuario de un servicio y el proveedor de ese servicio o entre un ciudadano y la administración pública. Con respecto al segundo principio, el de que algo debe ser fácilmente encontrable, digamos que aquí el foco está puesto en el diseño y en la estructura y entonces, pues, las directrices que comprende, pues, tienen que ver con cómo estructurar el documento, qué técnicas de diseño emplear para que el documento sea más, digamos, fácil de consumir, por decirlo de alguna manera, para el lector. El tercer principio, el de que el documento tiene que ser comprensible, contiene directrices que están directamente relacionadas con el uso de la lengua y con la composición del texto. Y, en este caso, las técnicas que desarrollan las directrices de este principio de que el documento tiene que ser comprensible se parecen mucho, ¿vale? Hay muchas similares a las pautas y recomendaciones de la lectura fácil y ahí volveremos un poquito más tarde. Y, por último, con respecto al cuarto principio, el de que debe ser utilizable, aquí digamos que el foco está puesto en la evaluación del documento, en lo que en la lectura fácil se conocería como validación del documento, con la idea de comprobar si realmente ese documento finalmente, escrito en principio en lenguaje claro, sí que está comunicando eficazmente lo que quiere al lector pretendido, ¿vale? Bueno, esto vendría a ser acerca lo que, digamos, lo que tiene que ver con la norma de del internacional. No sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacerme en este momento acerca de la norma internacional, alguna cosa que puede no haberles quedado clara o... Yo sobre todo, Víctor, te preguntaría, o sea, hasta que se apruebe no habrá una versión pública, no se podrá revisar. Pues, la verdad es que no lo sé, en principio la versión que nos hicieron llegar, yo soy miembro de Plain y de Clarity, por eso, digamos, me llegó ese borrador número 2. En principio se notijo que, bueno, que debíamos mantener la confidencialidad, de hecho, tuvimos que firmar un papelito, ya que ese borrador o esa versión no era pública todavía. No sé si ya la siguiente versión, la que puede ser la versión número 3, que podría ser la más cercana a la definitiva, sí se hará pública. Les puedo adelantar que es una norma bastante breve, porque al no... es bastante más breve que, por ejemplo, la de la lectura fácil, especialmente porque solo contiene esos principios generales, algunas directrices para esos principios y las técnicas, como digo, pues son solo, digamos, ejemplos de cómo se podría actuar, ¿vale? Pero sin entrar demasiado a saco ni con mucho detalle. Pero sí que no sabría decirte... No se puede entrar porque, claro, hay muchas diferencias idiomáticas y culturales, ¿no? Entiendo que es muy complicado. Igual pasará con la norma ISO de lectura fácil. Sí que con la norma una de la experiencia que tuvimos, que, vamos, fue la única que yo he tenido en creación de una norma, sí que se llegó a hacer una consulta pública previa a la aprobación. Ajá. A lo mejor, yo no sé, no conozco la norma ISO si siguen el procedimiento similar. Vale, gracias. Sí, pues la verdad es que no sé si ellos entienden por consulta pública. En este caso, pues la consulta a los distintos miembros de las asociaciones, digamos, un poco interesadas. No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, por el momento que yo sepa, no va a haber una, digamos, una presentación pública o un momento de consulta pública por el momento que yo sepa. Si hay algún otro planteamiento, algo que igual crean que no he desarrollado demasiado. Si no, pues continúo. Entonces, con respecto a ver si habrá norma UNE de lenguaje claro o no, bueno, la situación actual es que, digamos, que si finalmente en verano de 2021 hizo aprueba la norma, ¿vale? Pues a partir de ese momento cada país decidirá si la adapta o no, ¿vale? A su lengua, a sus circunstancias, etcétera. En España, digamos, que ya se han dado pasos para la creación de un grupo de trabajo de normalización sobre el lenguaje claro con expertos e interesados y ya, digamos, ha habido una primera reunión. ese grupo de trabajo de normalización que todavía está pendiente de ser formalmente constituido, ¿vale? En principio lo va a acoger el Comité Técnico de Normalización 191, también dedicado a la terminología de UNE. En esa primera reunión de trabajo en el que básicamente asistieron personas, pues, interesadas y que sobre todo no conocían demasiado el proceso de normalización, pues, en esa primera reunión se marcaron una serie de objetivos, dos en concreto, ¿vale? En primer lugar, se decía que el grupo de trabajo, la intención de ese grupo de trabajo era el de hacer un seguimiento del proyecto ISO de norma sobre el lenguaje claro y, a continuación, trabajar si se consideraba necesario o conveniente en una posible norma técnica española, ¿vale? Sobre el lenguaje claro específicamente en español. Entonces, bueno, digamos que aún pendiente es la última comunicación que tenemos, si no me equivoco, en octubre de 2020, ¿vale? De la técnico de soporte de este comité técnico, en octubre de 2020 nos decían que esperaban retomar un poco las reuniones dentro de poco, con lo cual entendemos que, o entiendo que pronto, digamos, volveremos a reunirnos y quizá ya se constituya formalmente este grupo de trabajo para, digamos, pues, ver qué es lo que ha hecho ISO y a partir de ahí ver si habrá norma o no en español. Eso, básicamente, es lo que puedo, digamos, decir acerca de la situación actual de si habrá o no norma de lenguaje claro. Si hay alguna pregunta acerca de esto que pueda responder porque realmente tampoco hay mucho más aquí. Si no me equivoco, Óscar García, que está entre los participantes hoy, pues, también forma parte o estuvo también en esa reunión inicial. O sea, que él también podría añadir algo. Hola, Óscar. No, básicamente es esto. Efectivamente, es que todavía no se han dado ningún paso y, bueno, más o menos también lo mismo que has comentado tú respecto a la norma internacional porque yo soy sacio de Clarity y también me llegó el borrador y también hice alguna aportación en ese sentido. Entonces, creo que has hecho una síntesis estupenda de ambas. Vale, muchas gracias, Óscar. Vale, pues, continúo, si les parece, entonces, con la siguiente pregunta que me planteó Olga y era ¿cuál es la implantación que tiene en España el lenguaje claro? Vale, y antes que nada, sí que me gustaría decir que realmente, bueno, lo que voy a decir a continuación es mi impresión acerca de cuál es la situación en España de esta realidad, del lenguaje claro, de la comunicación clara, a partir de mi experiencia en los últimos años, del contacto que puedo tener con algunas de las personas o asociaciones que voy a nombrar a continuación y también tengo que decir que aunque eso hoy en día sí que es verdad que es cada vez menos un hándicap o un obstáculo, el hecho de vivir tan alejado, vivir en las Islas Canarias hace que, digamos, la cercanía con muchos de los proyectos, personas y organizaciones que, digamos, que desarrollan esto en la península pues no es tan fluida y bueno, solo quiero aclarar eso, es decir, más que nada estoy un poco curándome en salud por si me olvido de alguien o por si me olvido de alguna cuestión que puede ser importante, estoy seguro de que alguno de ustedes podrá matizar y añadir algo o complementar la información que dé ahora. Con respecto a esta pregunta, pues bueno, mi impresión es que en principio el lenguaje claro en España tiene como dos grandes apoyos o pilares. Por un lado, tendríamos como ciertos principios generales que yo voy a llamar como principios de buena voluntad democrática, ¿vale? Que son sobre todo pues principios que están incorporados en textos legislativos o algunos planteados por iniciativas gubernamentales, ¿vale? Que exigen de manera general como una especie de marco para la ciudadanía, pues exigen un lenguaje claro y transparente en la comunicación con el ciudadano. Eso sería por un lado, ¿vale? Esos principios generales o de buena voluntad democrática. Y por el otro, creo que habría como voluntades o iniciativas personales o institucionales pues del ámbito profesional, del académico, como digo, de las instituciones que defienden el empleo del lenguaje claro, pues por medio de la investigación, de la docencia, de la práctica profesional o de la puesta en marcha de proyectos institucionales concretos, ¿vale? La realidad es que, digamos, a pesar de esos dos apoyos o de esos dos grupos de pilares del lenguaje claro en España, mi impresión es que, a pesar de ello, la práctica lingüística común en la comunicación con los ciudadanos o con los usuarios en general, sigue ignorando los principios básicos de la comunicación clara y del lenguaje claro, ¿vale? Y por el contrario, pues continúa, digamos, utilizando, digamos, formas de expresarse de manera, o sea, formas de expresarse, perdón, bastante convencionales, complejas, que hacen de todo menos ayudar a lo que es la comunicación clara. Con respecto a los primeros, esos principios de buena voluntad democrática, ¿vale? Voy a poner solamente algunos ejemplos y ejemplos que tienen que ver un poco con mi trayectoria, con lo que tiene que ver con el derecho. Y esos principios de buena voluntad democrática los podemos encontrar en distintos, digamos, textos legislativos, por ejemplo, podemos encontrar normas y directrices relacionadas con la protección a los consumidores en esa directiva europea sobre los derechos de los consumidores, ¿vale? Y en las leyes españolas que han, digamos, volcado el contenido de esa directiva. Y también podemos encontrar normas y directrices relacionadas con la aplicación transparente y eficaz de la justicia, por ejemplo, en la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia o en el Plan de Transparencia Judicial de 2005. ¿Vale? En todos los casos, pues, bueno, son como principios que señalan claramente, ¿vale? Pues, por leer algunos, señalan y piden que debe haber concreción, claridad y sencillez en la redacción, que debe haber accesibilidad y legibilidad, etcétera. Es decir, son principios que aparecen en muchas de esas normas y directrices, ¿vale? Pero que, como veremos después, pues, al no haber, digamos, un procedimiento de control o de exigencia de su cumplimiento, pues, se quedan un poquito en agua de borraja. Derivado de la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la justicia y del Plan de Transparencia Judicial está, derivada de eso, está la creación de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Esta sería una iniciativa gubernamental que me gustaría señalar especialmente porque supuso en su momento un hito al combinar expertos en derecho y expertos en lengua. Eso nunca se había hecho de manera, digamos, tan formal y, digamos, y rigurosa y eso dio lugar a que todo lo que hiciera o todo lo que hizo, perdón, la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico tuviera un valor especial digamos de diagnóstico de lo que era el lenguaje que se utiliza en el derecho y también daba un especial valor al informe de recomendaciones que hicieron finalmente que incluía entre otros recomendaciones para los juristas, ¿vale? Entonces, esta Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico la puso en marcha el Ministerio de Justicia en 2009 y en 2011 publicó varios estudios de campo sobre distintos aspectos del lenguaje que se utiliza en el ámbito jurídico en España. Estudios de campo sobre el lenguaje escrito, el lenguaje de las normas, el lenguaje oral, etcétera. Y al final, como resultado de eso, se publicó un informe de recomendaciones y, como dije antes, que incluyen en especial unas recomendaciones concretas sobre cómo redactar para los juristas. Digamos que esto se mantiene como un hito y que fue perdiendo fuelle con el paso del tiempo y que hoy en día está casi desaparecido ya que no tiene casi actividad. En cuanto, si dejamos estos principios de buena voluntad democrática que vendrían a ser como el primer pilar del lenguaje claro en España y pasamos a lo segundo que vendrían a ser esas iniciativas institucionales o personales sobre todo, ¿vale? Voy a utilizar el informe de recomendaciones de esta comisión como punto de transición y es que las personas que participaron en ese, digamos, en esos estudios de campo y en ese informe de recomendaciones son algunas de las personas que con mayor ahínco han defendido y promovido el uso del lenguaje claro pues en sus ámbitos profesionales o académicos. Ahí, y por nombrar solo a un par de ellos, ¿vale? Tenemos a Antonio Briss, tenemos a Estrella Montolío Durán, tenemos a Salvador Gutiérrez Bordoñez o a Cristina Carretero González que nombraron anteriormente. ¿Vale? Entonces, esto vendrían a ser ejemplos de personas que están muy comprometidas o interesadas digamos por su, digamos, perfil profesional o académico en el lenguaje claro y que, digamos, llevan adelante investigaciones, docencia, práctica profesional, etcétera, ¿vale? Relacionada con el lenguaje claro. Aparte de esas áreas de la lengua y del derecho que son básicamente los que están implicados en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, también podemos encontrar expertos y académicos del periodismo. En cualquier caso, serían como balas sueltas que están, digamos, luchando cada uno un poco por su lado aunque hay, digamos, voluntad también de unir esfuerzos, luchando por su lado por el lenguaje claro o la comunicación clara. Acompañando a estos expertos y académicos están empresas de comunicación que también están interesadas en el lenguaje claro y sin ánimo de ser exhaustivo, ¿vale? Voy a nombrar solamente a dos. Por un lado, Prodigioso Volcán que incluye servicios de comunicación clara y que se autoproclaman en su página web digamos, pioneros en la comunicación clara en España están por un lado ellos, que ellos también son responsables del proyecto de comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid. Ellos, bueno, tienen una web dedicada exclusivamente a la comunicación clara y ahí ponen ejemplos de servicios que han prestado de productos concretos de comunicación clara que han producido ellos mismos y bueno, etcétera, hay una serie de recursos que aparecen ahí y su socio fundador, presidente, como queramos decirlo, es Mario Tascón que a la vez también es el director de la fundación del Español Urgente conocido como Fundeu. Por otro lado también estaría Calamo y Crán que también es una empresa de comunicación o de transformación como dicen ellos y su, digamos, también socio fundador Antonio Martín digamos, también es un adalid un poco del lenguaje claro y lo ha reflejado por ejemplo en el libro Dilo Bien y Dilo Claro que se publicó en 2017 donde también se habla de comunicación clara y también por su participación como organizador del encuentro en Claro la primera semana del lenguaje claro que se llevó a cabo en septiembre de 2020 esa se celebró exacto en septiembre y en ese encuentro digamos estuvo compuesto por cinco charlas donde se habló entre otros de claridad en el derecho en los medios y en la empresa y bueno hay que decir que desde mi punto de vista supuso como una especie de encuentro esperanzador en el sentido de que por primera vez aunque fuera de manera tímida había como un intento de aunar esfuerzos y voluntades en lo que tiene que ver con el lenguaje claro en España vale decir de hacernos transparentes y visibles al resto en cuanto a esas iniciativas privadas institucionales de las cuales en Claro podría considerarse una de ellas está este proyecto de comunicación clara del Ayuntamiento de Madrid que llevó a cabo prodigioso Volcán y que bueno en la parte final podrán ver hay un vínculo al proyecto en sí a la página web de este proyecto y bueno supuso una práctica excelente con respecto al lenguaje claro a cómo comunicarse de manera clara con el ciudadano etcétera vale eso sería básicamente digamos un poco un panorama bastante resumido muy muy resumido me he dejado fuera un montón de cosas que podría nombrar pero bueno un poco por decir de manera general y en principio qué es lo que yo creo que mantiene un poco el lenguaje claro en España que como digo a pesar de unos y a pesar de otros digamos sigue teniendo una presencia en las instituciones y en la comunicación con el usuario bastante pobre vale no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o plantear alguna duda sobre algo que no he entendido bien si no como último apunte me estoy dando cuenta aquí tenía alguna cosita más apuntada me he olvidado de bueno está el instituto lectura fácil que también creo que tiene algo que ver con la lectura fácil me refiero que hace cosas de lenguaje claro y obviamente por su denominación también de lectura fácil y un último indicador para para digamos ejemplificar o ilustrar la poca impregnación digamos en la sociedad del lenguaje claro está el hecho de que las asociaciones Plain y Clarity en España tienen muy poquitos miembros en el caso de Plain en 2020 solo había 6 miembros activos de un total de 272 miembros vale y en el caso de esto en el caso de Plain perdón y en el caso de Clarity de un total de 416 miembros pues a principios de este año en 2021 había solamente 8 miembros activos lo cual indica que bueno que seguimos hablando como de voluntades un poco sueltas e individuales ¿no? bien ¿qué guías o formaciones del lenguaje claro pueden recomendarse? sería un poco la siguiente pregunta y bueno aquí también sería como ponerle puertas al campo un poco porque realmente bueno hay que elegir y bueno yo más que presentarles recursos concretos que sí que hago al principio a continuación lo que hago es ofrecer webs ¿vale? donde pueden encontrar digamos ciertos repositorios de recursos que tienen que ver con el lenguaje claro ¿vale? pero dicho esto parto de 4 referencias bibliográficas concretas que son manuales básicos de lenguaje claro en inglés es verdad es verdad que el lenguaje claro en la esfera internacional tiene un tremendo desarrollo por ejemplo en los países escandinavos ¿vale? y también en otros países que no son angloparlantes pero también es verdad que el desarrollo en países como Estados Unidos Australia o Reino Unido es muy avanzado ¿vale? y que el hecho de que el inglés sea como la lengua quizá internacional más accesible para la mayoría de los habitantes del mundo pues digamos que ha hecho que toda la bibliografía y todos los recursos que se ofrecen en inglés pues tengan más éxito de público por decirlo de alguna manera es decir y estén se hayan diseminado más alrededor del mundo entonces estos manuales básicos de lenguaje claro en inglés en el caso de tres de ellos se hace en subtítulos se hace referencia específica al ámbito del derecho sin embargo a pesar de eso pueden interpretar como manuales básicos de lo que significa escribir en lenguaje claro ¿vale? entonces bueno tienen son digamos referencias clásicas y lo que aparece ahí serían las últimas ediciones por ejemplo de la primera de todas de Martin Katz el de 2020 es la quinta edición de esa guía de Oxford al lenguaje claro entonces bueno creo que son digamos como referencias básicas y son referencias además que se utilizan como bibliografía en la norma ISO ¿vale? de lenguaje claro dicho esto bueno ¿a dónde acudir a digamos a guías o recursos? pues bueno los repositorios de información y recursos que aparecen en la web de las asociaciones Plain, Clarity y de la Federación Internacional ¿vale? ahí van a encontrar un montón de recursos claro en este caso en inglés la mayoría de ellos pero también algunos en español como veremos ahora y después otra fuente digamos de cuál es la situación actual de la investigación y del ejercicio profesional del lenguaje claro lo podemos encontrar en las publicaciones periódicas de Plain lo que se llama Plain y Journal y de Clarity de Clarity Journal ambas son solo accesibles para los miembros de estas asociaciones pero es verdad que de Clarity Journal tiene de cada de cada número tiene uno o dos artículos que son accesibles de manera pública entonces bueno al final podrán encontrar también los vínculos a las revistas y a estos repositorios ¿vale? y allí bueno ustedes podrán juzgar también un poco la información que aparece allí los recursos en la esfera española bueno para empezar y haciendo el vínculo con Plain en la web de Plain hay un apartado dedicado al español y tenemos recursos sobre lenguaje claro en español que incluyen bastantes recursos que vienen de Hispanoamérica hay que decir que países como Colombia Perú y Argentina ¿vale? y México también digamos tienen un desarrollo quizá más avanzado que en España con respecto al lenguaje claro la guía de recursos que aparece en la web del proyecto Comunicación Clara del Ayuntamiento de Madrid a mí me parece que es bastante ilustrativa de lo que son las formaciones y las publicaciones más relevantes existentes en España ¿vale? en la mayoría de los casos está el enlace al texto completo en caso de que no haya enlace a texto completo pues digamos por lo menos está donde donde llegar a él ¿no? aparte está la guía cómo escribir con claridad de la Unión Europea ¿vale? esta guía la nombran es decir las pocas guías que hay sobre comunicación clara o sobre lenguaje claro en España siempre nombran como casi referencia esencial esta guía de la Unión Europea es una guía básica dirigida a redactores y a traductores de la Unión Europea es muy sencilla es digamos sigue al pie de la letra todas las premisas del lenguaje claro a la hora de comunicar lo que quiere decir y está en todas las versiones en todas las lenguas de la Unión Europea la pueden descargar gratuitamente y también está en la digamos en la última diapositiva donde están todos los vínculos lo que aparece en la guía cómo escribir con claridad son los principios básicos y esenciales del lenguaje claro que se repiten después y se desarrollan en el resto digamos de guías y de manuales acerca del lenguaje claro dicho esto en general lo que lo que me parece a mí es que todas las guías cuando se habla del lenguaje claro hay coincidencia en todas en que lo que se fomenta es lo siguiente por un lado el uso razonable y correcto de la lengua entonces se hace alusión constante a las normas de la Real Academia de la Lengua Española y a soluciones a problemas digamos un poco más actuales que puede dar la Fundeb se busca la eficacia en la comunicación es decir centrándonos sobre todo en quién es el destinatario en qué contexto va a recibir esa comunicación y por último también se fomenta el empleo de técnicas concretas de redacción para mejorar la comunicación con el destinatario esto vendrían a ser como los tres elementos coincidentes o comunes en lo que es las guías sobre el lenguaje claro al menos en España eso creo que básicamente es lo que digamos les podía decir acerca de guías o formaciones que también otra vez necesariamente es un poco breve y por eso remito sobre todo a webs con recursos y repositorios si hay alguna pregunta o duda que vale bueno yo continúo imagino que al final habrá alguna yo estoy apuntando más como para el debate Víctor vale sí vale perfecto pues muy bien así lo haré ok pues bueno ahora vamos con un punto caliente vamos a ver qué diferencias hay entre el lenguaje claro y la lectura fácil y cómo se complementa entonces esto es a lo que más he dedicado tiempo digamos reflexionando antes de la de esta charla y bueno voy a partir un poco de la de las definiciones de la lectura fácil y del lenguaje claro y a partir de ahí intentaré ir marcando lo que yo veo que pueden ser similitudes y diferencias y aquí por supuesto en el debate final como dice Olga seguramente aquí digamos habrá mucho que decir para la definición de la lectura fácil he tomado la que presenta la norma sobre lectura fácil vale que sería la que dice que es el método que recoge un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos al diseño maquetación de documentos y a la validación de la comprensibilidad de los mismos destinado a hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora y para la definición del lenguaje claro utilizado la que ya presenté anteriormente de la federación internacional entonces como puntos en común similitudes que he decidido empezar por ahí digamos que en principio en las dos definiciones se habla de redacción y de diseño hablamos de textos escritos en los dos casos hablamos también de la idea de hacer accesible la información ¿vale? así lo dice explícitamente la lectura fácil y en el caso del lenguaje claro digamos que esa idea de se puede encontrar lo que necesitan entender lo que se encuentra y usar la información vendría a ser como una especie también de digamos de concepto de hacer accesible la información ¿vale? ese sería digamos un poco tres puntos de similitud como digo repito se hace referencia en los dos casos a redacción y diseño de textos escritos ¿vale? y bueno son dos perdón y en segundo lugar se habla de hacer accesible la información con esas palabras explícitamente en la lectura fácil y en el lenguaje claro digamos desarrollando un poco la idea de qué significaría hacer accesible esa información que sería encontrar entender y usar siguiendo con las similitudes ¿vale? hay una serie de bueno hay digamos yo lo que he encontrado es como un espíritu similar una coincidencia de naturaleza de carácter en las pautas y recomendaciones que se ofrecen para la redacción y el diseño de un texto en la norma para la lectura fácil con algunas de las técnicas ¿vale? que se ofrecen para el lenguaje claro he seleccionado unas cuantas hay más que son también coincidentes pero he seleccionado estas un poco por digamos un interés ilustrativo por ejemplo la norma sobre lectura fácil dice que se debe utilizar un lenguaje sencillo y de uso frecuente que se debe utilizar un vocabulario acorde con el usuario final del documento que se debería evitar el uso de palabras que no aporten información al texto y alargan su lectura que se debería evitar el uso de frases nominales se debe evitar la voz pasiva se deberían usar preferentemente oraciones afirmativas no se deben presentar más de dos ideas en una misma frase o que el texto debe dirigirse directamente al lector siempre que sea posible y requiera o explicite una actuación del mismo ¿vale? pues estas pautas y recomendaciones podemos encontrar digamos el mismo carácter el mismo espíritu en ciertas técnicas ¿vale? del lenguaje claro entonces digamos que ahí en cómo plasmamos después en el papel un poco el lenguaje claro por un lado y la lectura fácil por el otro digamos que puede haber un espíritu similar siempre dejando claro que en el caso del lenguaje claro esas recomendaciones o sugerencias son de un carácter un poco más general ¿vale? digamos que aquí cuando se dice que se debe hacer algo etcétera aquí se va mucho más a la concreción en la lectura fácil frente a la mayor generalidad de lo que es el lenguaje claro bueno esto sería básicamente las similitudes que no son pocas ¿vale? y ahora creo que digamos donde podemos marcar más el matiz puede ser en las diferencias vuelvo otra vez a la definición y aquí marco básicamente dos diferencias ¿vale? la primera sería que en este caso en el caso de la lectura fácil se habla explícitamente de unos destinatarios concretos que son las personas con dificultades de comprensión lectora frente a eso el lenguaje claro señala como destinatarios un simple los lectores de manera general o sea que los destinatarios concretos explícitos vendrían a tener un carácter distinto y por otro lado la definición de lectura fácil señala las fases o digamos las etapas que debe seguir la creación o la adaptación de un documento de manera mucho más concreta en la lectura fácil encontramos que se habla de pautas y recomendaciones relativas a la redacción del texto al diseño y maquetación del documento y a la validación de la comprensibilidad de éste sin embargo en el lenguaje claro digamos no se hace esa digamos enumeración tan exhaustiva sino que se señala de manera muy general el objetivo de transparencia que debe perseguir la estructura y el diseño del lenguaje claro entonces digamos que en todo momento estamos viendo un poco que el lenguaje claro siempre tiende un poquito más a la generalidad frente a la mayor concreción en todos los sentidos de la lectura fácil concretando un poquito más estas diferencias la primera vendría a ser la del perfil de los destinatarios ¿vale? es decir la lectura fácil y aquí bueno ustedes al final me corregirán entiendo o me matizarán las cosas que yo pueda decir está dirigida a colectivos específicos de personas con dificultades de comprensión lectora y en principio bueno por estos los motivos de esta dificultad pueden ser variados ¿no? por lo que entiendo por el contrario el lenguaje claro no está dirigido a colectivos con un raco común ¿vale? sino que está dirigido a la ciudadanía en general que pueden o no comprender los textos públicos y privados que en teoría deberían poder entender para desarrollar su vida en el marco de una sociedad con plenitud es cierto ¿vale? que el fin último de ambas prácticas de la lectura fácil y del lenguaje claro es la de facilitar el derecho a ejercer la plena ciudadanía en eso se coincide ¿vale? pero lo distingue la mayor generalidad del perfil de los destinatarios del lenguaje claro con respecto a la integridad del mensaje que vendría a ser como una segunda diferencia ¿vale? a la hora de adaptar un texto a la lectura fácil y aquí nombro la norma ¿vale? en la página 8 en el punto 4 se dice que el documento adaptado debe respetar el sentido y el carácter del original conservando la información relevante esto me sugiere que en la lectura fácil al menos cuando se adapta de un texto que está ya creado no se espera que se traslade el 100% del contenido del texto no adaptado ¿vale? sin embargo en el caso del lenguaje claro ¿vale? cuando nos referimos a documentos creados que son adaptados al lenguaje claro en principio se espera que el 100% en la integridad en la integridad del contenido de la información se transmita ¿vale? y se conserve en el texto en lenguaje claro ya que la idea es esta no se trata de reducir el contenido informativo del original sino de facilitar el acceso a él mediante una redacción y un diseño más eficaces también es verdad ¿vale? y aquí hago una parte que en el proceso de conversión al lenguaje claro de un documento que ya esté creado a veces desaparecen algunos elementos del original pero esa desaparición sucede porque los adaptadores entienden que esa información en primer lugar no debería haber sido incluida en el documento original pues porque es irrelevante porque es superfluo porque es innecesario ¿vale? en tercer lugar en cuanto a diferencias destacables estaría aquella que tiene que ver con la concreción y la rigidez de las pautas ¿vale? y a mí me parece por lo que al leer la norma sobre lectura fácil en principio a pesar de que en su título se habla de pautas y recomendaciones me parece que la norma establece ciertas directrices a la hora de adaptar y crear documentos en lectura fácil que a mí me sugieren la idea de líneas rojas o normas que no habría que saltarse a pesar de que se oscila entre el debe y el debería ¿no? el debe se supone que para pautas obligatorias y el debería para recomendaciones así digamos que a mí la norma sobre lectura fácil la encuentro que es como una guía más o menos cerrada o poco flexible para adaptar perdón o producir textos en lectura fácil al contrario ¿vale? y lo comparo ahora con la norma ISO o la futura norma ISO ahí solo se recogen únicamente recomendaciones y principios muy generales que no dejan de ser un llamamiento a las buenas prácticas en el uso del lenguaje y del diseño de documentos para comunicar mejor el contenido que sea a la ciudadanía o a un grupo de usuarios esto es así creo yo básicamente por la mayor diversidad de las circunstancias comunicativas posibles para empezar el distinto digamos perfil de los destinatarios a los que se puede dirigir o la no restricción a una sola lengua entonces digamos que en el caso del lenguaje claro hablamos de principios más generales para redactar y diseñar textos que pueden o no pueden aplicarse según el caso según el contexto según la circunstancia de ese encargo concreto de redacción o adaptación de un texto en este sentido vale hay que decir que una de las de los proyectos futuros de las asociaciones del lenguaje claro vale de tras la norma viene a ser la de crear normas concretas vale o desarrollar normas concretas para sectores concretos vale porque es verdad que si hablamos muy en general del lenguaje claro es difícil concretar sin embargo si hablamos de un sector concreto de una lengua concreta ya será mucho más fácil establecer pautas y recomendaciones mucho más concretas vale y por último está esta necesidad de doble adaptación que básicamente se refiere a lo siguiente y es que si tuviéramos un texto en lenguaje claro vale y necesitáramos digamos que pudiera ser utilizado por destinatarios de lectura fácil requeriría un proceso de adaptación es decir que necesitaría una doble adaptación y como ejemplo puedo poner imaginemos que hay una carta que se de un banco que se escribe al usuario indicándole la pues no sé un cambio en las condiciones de uso de una tarjeta de crédito bueno lo esperable es que la carta esté muy mal escrita esté mal diseñada no comunique eficazmente entonces bueno se le puede dar un lavado de cara y convertirlo digamos reformularla utilizando principios de lenguaje claro vale de comunicación clara ese texto resultante que estaría escrito en lectura clara para ser usado por destinatarios con dificultades de comprensión lectora necesitaría una segunda adaptación esa es la idea vale o esa es la digamos en principio la impresión que me da vale es decir que habría que hacer como una doble adaptación y eso lo podemos si quieren comentar más tarde vale y bueno ya llegando al final qué agentes son interesantes en el ámbito del lenguaje claro esta era la última pregunta realmente bueno no entendía muy bien cuál era el concepto detrás de la palabra agentes entendí que podían ser personas o organizaciones que en este momento ya digamos están comprometidas con el lenguaje claro o instituciones organizaciones o personas que potencialmente digamos podrían desempeñar un papel importante a la hora de desarrollar el lenguaje claro bueno entendiéndolo así digamos que por un lado tenemos a personas y organizaciones que ya defienden y fomentan el lenguaje claro en España y que vendrían a ser un poco las que he ido comentando en otras partes de la presentación y después en cuanto a digamos a agentes a organizaciones que potencialmente podrían tener un papel clave para que el lenguaje claro realmente se generalice y esas prácticas de comunicación clara realmente supongan una cotidianidad para instituciones para empresas etcétera vale pues ahí estaríamos hablando en primer lugar de instituciones públicas en todos los ámbitos y escalas vale desde mi punto de vista es decir si las instituciones públicas tuvieran una comunicación clara con el ciudadano pues el ciudadano podría por un lado ejercer esa ciudadanía plena vale que también coincide en el objetivo con la lectura fácil y por el otro lado también el ciudadano se acostumbraría a que todo lo que le incumbe vale lo pueda entender es decir esté escrito de una manera o esté comunicado de una manera que pueda entenderlo sin ningún problema sin tener que recurrir a digamos intermediario en combinación con esto tendríamos los colegios oficiales profesionales por ejemplo aquellos que tienen un mayor impacto en la vida digamos cotidiana de los ciudadanos como por ejemplo colegios de abogados de notarios o de médicos vale donde digamos aquí la necesidad sería que estos colegios exigieran digamos unos principios de comunicación clara con los clientes que en definitiva no dejan de ser ciudadanos que por ejemplo pues no sé cuando una persona se comunique con un abogado vale pues que su colegio le obliga que se comunique de manera clara con esa persona igual que un médico se comunica con un paciente etcétera y por último creo que un agente importante interesante serían las empresas privadas vale a las que yo creo que convendría que impusieran directrices de lenguaje claro en su organización interna pues para mejorar la eficacia en la gestión para aumentar clientes o para mejorar la imagen de confianza que puedan tener ante los clientes y en todos estos casos digamos que de nada serviría que se creara una especie de normas de lenguaje claro en cada institución o empresa si después vale no se exigiese su cumplimiento por tanto como sugerencias finales vale ya doy paso al debate creo que habría que asegurarse de que toda comunicación de relevancia para el ciudadano se evalúe o se valide para garantizar que sea clara es decir que se ponga que se pruebe que se valore si realmente está comunicando lo que tiene que comunicar si no se entendería que no no es eficaz y que habría que digamos darle marcha atrás y volver a reformularla y en segundo lugar creo que deben implantarse procedimientos de control y de exigencia de claridad en la administración pública para lo que tenga que ver con la administración pública y desde la administración pública para digamos empresas o todo aquello que pueda tener digamos el ciudadano a un usuario normalmente en desequilibrio de condiciones ¿no? esa sería un poco la idea y bueno y con esto ya más o menos acabo lo que tengo que decir y ahora pues si quieren iniciamos el debate voy a dejar de bueno aquí al final verán aquí están los enlaces de información relevante ¿vale? que irán con la con la presentación están todos los que he ido nombrando y bueno si hubiese alguna información que he nombrado y quizá que de la que me haya olvidado pues me pueden escribir o a través de Olga ¿vale? y lo que fuera bueno pues esto sería y ahora si quieren abrimos el debate ¿ok? muchas gracias Víctor antes de pasar el turno de palabra mis compañeras y compañeros para dudas de debate sobre todo felicitarte por la exposición porque la verdad es que es ha sido maravillosa o sea que yo me he quedado muy sorprendida y la verdad que agradecida de verdad muchas gracias muchas gracias ok vale perfecto gracias pues yo tengo un montón de cosas ya que preguntar pero prefiero como siempre que sean las compañeras y compañeros que quienes pongan dudas debates bueno ya estando las compañeras de Navarra que precisamente habían han entrado un poquito más tarde pero se pero han podido seguir la charla y son las que precisamente también demandaban ¿no? y pues que pudiéramos dedicarle un tiempo a debatir sobre este tema así que bueno pues micros abiertos quien quiera participar y comentar preguntar debatir bueno he metido mucho la pata con lo de mis alusiones a la lectura fácil porque realmente es algo que no conozco demasiado yo creo que bueno no sé el resto de las compañeras y compañeros dirán también desde su punto de vista pero para nada yo creo que está absolutamente alineado con lo que pensamos ¿no? Oscar tiene ya mano levantada dale bueno muchas gracias por la presentación coincido con Olga la verdad que has hecho una síntesis estupenda para dejar los conceptos muy establecidos muy claros a todo el equipo solo en respecto al tema de la diferencia entre lenguaje claro y lectura fácil quizá añadiría un par de cuestiones una que tiene que ver con el tema de los contenidos yo creo que la lectura fácil es muy amplia en su aplicación hasta incluso en la literatura mientras que no veo esa aplicación por ejemplo del lenguaje claro en literatura en educación incluso tampoco lo vería a lo mejor en materiales educativos sobre todo para grados de pues eso primaria etcétera creo que tiene otra funcionalidad creo que el lenguaje claro está más enfocado tal vez a contenidos más relacionados como tú dices de transparencia de información a la ciudadanía y luego el tema también de la comprobación con los lectores donde como tú bien has dicho la lectura fácil es como mucho más rígida y además las pruebas que hacemos de validación son también bastante exhaustivas porque ponemos a los lectores delante de los textos entonces es como que tienen que ir leyendo frase por frase estructura por estructura para ir procesándolo y comprobando que se entiende mientras que en las pruebas que se hacen de lenguaje claro es más una práctica de focus group suele ser una entrevista grupal en donde se va haciendo por parte de quien coordina esa reunión una serie de preguntas para captar si efectivamente se están cumpliendo esos parámetros de comunicación esperada en cuanto a comunicación clara solo por sugerir ese par de añadidos me ha parecido muy interesante el matiz que has planteado de que la lectura fácil no puede plantearse como un equivalente al original porque efectivamente en el proceso de adaptación tenemos que descartar cosas porque la capacidad de procesamiento del público al que nos dirigimos pues es la misma que un público estándar al que se puede dirigir el lenguaje claro y eso hace que una versión de lenguaje claro si pueda reivindicarse como equivalente y debería ser equivalente a ese original que ha sido redactado de una forma más oscura entonces creo que en este punto además que recuerdo que en la última reunión que tuvimos en la red que saltó un poco el tema pues había un poco estas dudas y creo que el esquema que has hecho es bastante clarificador para que luego a partir de ahora podamos seguir evolucionando en estas cuestiones sí es verdad que sí me parecen muy sí esas dos cuestiones de la literatura educación es verdad que eso el lenguaje claro no digamos no son objetivos concretos de texto y la validación ese proceso mucho más exhaustivo instrucciones mucho más exhaustivas es verdad que en el lenguaje claro ahora hay como cierta tendencia vamos a intentar un poco profundizar en esto del usability testing este de cómo se puede testear digamos cómo de utilizable es un documento cada vez se tiende un poquito más a eso pero para nada con la profundidad que ya se hace en la lectura fácil y que se ve refleja por ejemplo en la norma que se ve mucho más extendido y mucho más desarrollado yo por completar ahí un poco el matiz o el debate sobre bueno si hay adaptación ¿no? o sea también visto desde la perspectiva desde la lectura fácil y como adaptadora y adaptadores o sea tiene sentido que el lenguaje claro sea lo primero que esté desde el diseño las dos cosas en la cabeza a ver si me explico pero es que nos ayudaría mucho a adaptar porque nos encontramos con BOE ¿no? con boletines oficiales por ejemplo que nos cuesta muchísimo entender ¿no? y ya ligándolo con el tema de la transparencia seguramente a todas y a todos nos ha pasado sobre todo con Mi Voto Cuenta que es el proyecto que intenta promover la accesibilidad bueno el derecho al voto y en concreto ahora mismo sobre todo la accesibilidad cognitiva en el derecho al voto al adaptar programas electorales el tema de la transparencia es para mí me parece absolutamente problemático porque o sea hay muchas vacíos ¿no? hay muchas cosas que no se quieren explicar a veces entiendo de forma consciente de forma consciente para que tú leas entre líneas lo que falte hay etcétera entonces me parece que hay una relación absolutamente increíble con el tema de la transparencia tanto en lenguaje claro como en lectura fácil porque tú para explicar algo lo tienes que entender para explicarlo bien y de forma sencilla es evidente que lo tienes que entender y me he encontrado en situaciones en las que tenías que poner sobre el papel cuestiones políticas de ¿qué quieres decir con esto? Sí de hecho bueno eso es lo que acabas de decir realmente mi interés por el lenguaje claro surgió hace ya unos años cuando en clase con mis alumnos de traducción jurídica teníamos que encarar un texto jurídico en inglés para traducirlo al español por ejemplo y no había manera de entenderlo pero porque estaba muy mal escrito entonces claro esa idea de primero tengo que entenderlo antes de poderlo traducir al español pues no deja de ser un poquito el mismo proceso que se sigue en un texto complejo cuando intentas digamos adaptarlo ya sea el lenguaje claro o si vamos un poquito más allá la lectura fácil ¿no? entonces digamos que ese objetivo de buscar cosas digamos el principio de la ética ¿no? que nombré en algún momento ¿no? de que realmente digas lo que tienes que decir que seas transparente que haya un equilibrio entre el destinatario y el emisor etcétera digamos que todo eso viene aparejado también a toda esta idea de lenguaje claro y de lectura fácil ¿no? entiendo Víctor Antonio también tiene una pregunta Antonio la pregunta es la siguiente ¿se podrían hacer unas formaciones de verificación de lenguaje claro hacia las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo o sea que se les podía o sea me refiero a que a que a que se le podía dar formación en lenguaje claro a personas con discapacidad intelectual no 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 de validación sino de adaptar textos en lenguaje claro a personas con discapacidad más allá de la validación etcétera bueno básicamente bueno realmente no sé si entiendo del todo la digamos la profundidad de lo que me quieres decir porque igual hay cosas que yo no de las que no soy muy consciente me refiero en realidades de validación etcétera que se me escapan un poco pero en principio digamos que la formación en lenguaje claro básicamente y esto también está relacionado con algo que dije en algún momento básicamente está relacionado con un uso correcto y razonable de la lengua española con lo cual digamos que formación en lenguaje claro no deja de ser formación en buena comunicación en el uso digamos racional de la lengua española utilizar las normas gramaticales básicas de manera digamos correcta tener en cuenta al destinatario a quien nos dirigimos a la hora de escribir de redactar etcétera entonces bueno yo creo que bueno formación se puede ofrecer a digamos a cualquier colectivo acerca del lenguaje claro y la base de toda esa formación básicamente como digo sería el uso racional de la lengua española y digamos teniendo en cuenta las circunstancias comunicativas de cada caso esa sería la idea gracias Laura de la Rioja sí hola bueno muchas gracias lo primero vale y mi pregunta es breve se contempla que exista algún distintivo o alguna identificación que indique eso que es un texto en lenguaje claro igual que existe el logotipo de lectura fácil vale si está previsto se contempla eso que esos textos esos documentos en lenguaje claro estén identificados como tal vale si te refieres si digamos que a partir del cumplimiento de la norma pues digamos que como una especie de resultado de una auditoría positiva pueda resultar la idea de un marchamo de lenguaje claro no lo sé sí que es verdad que en otros países en Reino Unido etcétera sí que hay determinadas empresas que digamos dan ese ese logotipo ese marchamo tras haber revisado un documento que ellos consideran que está en lenguaje claro vale es decir que desde la iniciativa privada sí que existe esa realidad vale pero en cuanto a la norma ISO si eso al final va a suponer una realidad no lo sé no lo sé al constituir solamente digamos recomendaciones muy generales no sé hasta qué punto pues podría realmente ser eso una realidad gracias no sé si hay alguna pregunta más es por hacer una pregunta más yo creo que también nos incumbe a todas y todos a nivel estratégico yo creo que ya más va a ser más de opinar o de debatir todas y todos en plena inclusión bueno en el movimiento selectivo no hemos dirigido mucho hacemos formación en lectura fácil pero yo tengo la sensación de que es muy difícil formar a las personas para que puedan hacer la adaptación la validación al final es un proceso tan especializado a veces que es una sensación pero sí que es verdad que hay federaciones por ejemplo Navarra que sí que tiene muy en su cabeza intentar formar para que sean las administraciones quienes hagan se intente que hagan una lectura fácil directamente sin depender de una entidad entonces aquí la pregunta o el debate sería ese si tú crees entiendo yo sospecho que la idea es formar a cualquier personal de administración pública o empresas para que sean capaces de producir directamente el texto sin depender de agentes especializados o como lo ves cuál sería la estrategia servicios o especializados o formación directamente Hombre la realidad es desalentadora en el sentido de que el lenguaje claro en lo que consiste básicamente como dije antes es usar bien la lengua española y bueno yo creo que todos somos conscientes de que de manera generalizada la lengua española no se utiliza demasiado bien entonces digamos que partiendo de que la formación puede ser un poco deficiente o de que la competencia lingüística ¿vale? del español medio es deficiente pues yo creo que sí que tendría que haber algún tipo de especialista o algún tipo de digamos de órgano de control o de o de supervisión de todas las comunicaciones que salgan pues por ejemplo de la administración pública ¿no? o por ejemplo de una empresa ya que yo creo que no podemos dar por sentado que no sé el funcionario X de determinada de determinado puesto va a escribir de manera excelente ¿vale? y digamos utilizando los recursos de la lengua española de manera excelente se le puede dar una formación es verdad sobre algunos puntos básicos sobre redacción etcétera y sobre cómo debe diseñar o estructurar los documentos pero claro digamos la urgencia del día a día la cantidad de trabajo que pueden tener también la falta de responsabilidad en algún caso yo creo que hace que si no hay un control o un algún tipo de procedimiento de exigencia de ese cumplimiento yo creo que no sirve de nada esa es mi opinión claro pero yo me refería no solo al control sino a la propia producción de los contenidos claro hombre podríamos partir de que fuera digamos cada uno de los miembros de esa organización quien produjera y a partir de ahí claro que hubiera un órgano muy activo y muy bien nutrido de profesionales que revisara todo pero claro yo sé que es un poco imposible todo y más en la sociedad actual donde escribir no está de moda por decirlo de alguna manera y digamos que la comunicación se reduce un poquito a mandar whatsapps y etcétera es decir que realmente la idea de una frase con sentido completo bien construida un párrafo coherente cohesionado un texto tal pues ya no digamos es algo que cada vez se da menos por desgracia ¿vale? a tenor de lo que yo veo por ejemplo en mis clases ¿no? y de lo que veo en mi alrededor digamos gracias Oscar yo creo que que aquí en la cuestión de la producción y el control pues hay dos líneas diferentes si nos vamos a la empresa privada yo creo que la manera de conseguir que se incentive su uso será porque consigan una distinción que les resulte rentable desde el punto de vista empresarial y económico entonces la creación a lo mejor de algún tipo de sello etcétera pues sí que vendría bien para fomentar ese impulso de cara a las administraciones públicas pues la propia ley de transparencia yo creo que ya de por sí sería el camino para forzar a las administraciones públicas a esa comunicación más clara a la que debe entender siempre se cita en estos casos el modelo del parlamento sueco que tiene desde 1976 una comisión que revisa el contenido de las de las leyes que se están negociando para que se confirme que son claras es decir para que se confirme que son el lenguaje claro y de hecho creo que existe además un posgrado para formar a personas que quieran dedicarse al lenguaje claro entonces claro hay una cuestión también importante y es que en el caso de los países de habla inglesa el tema del lenguaje claro está muy vinculado a los derechos civiles igual que la accesibilidad es decir en Estados Unidos tú te encuentras en todos lados el logotipo del SIA el de la SIA de ruedas porque son para distinguir que son todos accesibles porque si no puede llegar alguien con una silla de ruedas y no es accesible y pone una demanda ante un juez porque están cumpliendo la ley que va atenta a concentrar sus derechos ¿por qué entonces ocurre vamos ¿por qué hay este camino? pues porque allí hay mucha fuerza de las empresas porque han encontrado ese nicho derivado de la legislación es decir se exigen derechos civiles pues surge un tejido empresarial hay cientos de empresas en Reino Unido en Estados Unidos en Nueva Zelanda en Australia que se dedican solo a eso a adaptaciones y textos en lenguaje claro sobre todo en el entorno jurídico entonces yo creo que los caminos son diferentes según el sector a lo privado habría que ser con ese impulso para que se distingan socialmente y entonces les resulte rentable y de cara a la sociedad pues al final tengamos ese beneficio y a la administración pública que se les esfuerce a través del cumplimiento normativo es decir la propia ley de transparencia a lo mejor creando una estructura de supervisión para a modo yo que sé como el defensor del pueblo que hace informes anuales diciendo se están incumpliendo estas cosas pues que haga ese tipo de alertas no sé si Víctor quieres aportar algo o seguimos con la siguiente pregunta ya no sé si la oigo sí de los más pertinentes o sea que sí 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 totalmente de acuerdo sí muy bien pues Antonio y tenemos el momento de últimas preguntas si no pues dejaríamos ya a Víctor tranquilo que le estamos aquí exprimiendo Antonio cuando quiera y Antonio ¿Ves factible que nosotros tenemos Víctor una oficina de accesibilidad cognitiva en Extremadura que se dedica a validar textos en lectura fácil y adaptar servicios en lectura fácil ¿Ves factible crear un atipo o haces intermedia en vez de lectura fácil y de lectura fácil una oce es el lenguaje claro vale como una especie de equipo que adapte al lenguaje claro pero me refiero un equipo de personas con discapacidad un equipo que sea de personas con discapacidad intelectual y en ese equipo les formen no en validar me refiero no en validar sino en adaptar todos esos contenidos un nivel por encima de la validación de más allá de la validación un equipo que se dedique de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en que adapten ellos desde cero esos materiales no más allá de que no que los validen ellos sino que los adapten ellos al lenguaje claro al lenguaje claro esa es la pregunta hombre potencialmente imagino que bueno la posibilidad existiría siempre ¿no? de que es decir un equipo de personas con cierta discapacidad con discapacidad pues que pueda hacerlo pero realmente bueno imagino que dependería un poco también del carácter de la discapacidad no lo sé si aquí se me escapa un poco digamos es decir no tengo tantos conocimientos pero en principio ¿por qué no? es decir que podría sería posible ¿no? que adaptaran y que bueno que utilizaran de manera más racional el lenguaje en determinados textos ¿no? que hicieran esa reformulación pero bueno reconozco que aquí se me escapa un poco el terreno ¿no? yo creo que ahí depende Antonio de bueno de varias cosas de la persona con discapacidad pues básicamente no por su discapacidad o sí no sé pero eso del manejo que tenga del idioma que es lo que ha dicho Víctor lo importante es que sepas manejar el idioma y con eso fenomenal ¿no? podríamos hacerlo y yo sí que diría no sé si estáis de acuerdo que no tendría porque ser solo personas con discapacidad intelectual precisamente porque el lenguaje claro es para todas y todos no solo para personas que en ese equipo pueda haber personas con y sin discapacidad incluso sería interesante que hubiera diferentes perfiles ¿no? para que responda a esa variedad de la población bueno no sé si tenéis algún comentario alguna duda más que comentar con Víctor si no si no es que ya una y media estamos en el tiempo exacto que habíamos previsto darle las gracias porque la verdad es que ha sido muy claro y ha estado fenomenal de verdad desde luego muchas muchas gracias la gracias a ustedes por ser tan amables y por bueno ha sido una experiencia nueva para mí estar con todos ustedes o sea que muchísimas gracias bueno y si nos permites seguiremos en contacto contigo y si podemos te liaremos más porque desde luego hemos hecho un fichaje maravilloso muy bien galáctico un fichaje galáctico eso eso pero vamos encantado de colaborar en lo que puedo sé que muy bien muy bien bueno por el chat gracias muchas gracias muchas gracias chao gracias chao hasta luego hasta luego Olga te voy a ah bueno se está abandonando bueno chicos hasta luego chao chao